¿Qué es la Secretaría de Salud? Segundo, hicimos una serie de alianzas con un número telefónico, el 800 Teletón, con la línea de vida y con el 911 para derivarnos llamadas relacionadas con la discapacidad. Tercero, trabajamos en concreto en otro documento con la Secretaría de Salud para una serie de materiales y recomendaciones para personas con autismo. Y, siguiente punto, compartimos contenidos de telerehabilitación que hoy se muestran en la página del gobierno de la ciudad, del gobierno federal. Sabiendo que tenemos un grupo de especialistas en el ámbito médico, en el ámbito psicológico, evidentemente en el ámbito de la discapacidad, del autismo y el cáncer, y por iniciativa de todos ellos es que desde los 24 centros Teletón, hoy 431 especialistas de la Fundación Teletón atienden las llamadas del público en general a través de la línea telefónica 800 Teletón. Gracias. Gracias.